¿Tú crees que el chocolate es una droga? El chocolate El chocolate No, el chocolate de barra, ese que yo conozco El chocolate de Hershey El chocolate en general, güey Lo que yo conozco, lo que yo sé que el chocolate no es una droga Bueno, mira Ah, déjame te cuento un cuento como te dije ahorita Ajá En las épocas del virreinato, cuando llegaron los españoles Ajá Los españoles no conocían el chocolate Que en ese tiempo se manejaba como el cacao, ¿no? Chocolatos Chocolatos Bueno, el chocolate Entonces, a los españoles Pues no les gustaba No les gustaba el chocolate, se les hacía amargo Ah, el sabor El sabor, simón Entonces, cuando estos güeyes llegan Empiezan a pensar ¿Va? Que el chocolate Es una droga ¿Por qué? Porque haz de cuenta Que las monjas Y las mujeres en general Tomaban chocolate en misa Entonces pensaban que era una droga Acá Pero las monjas Las trajeron los españoles también, ¿no? Sí, 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 sí Pero yo te sabía O sea, pues el virreinato no duró un año o dos No, 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 yo sé En ese tiempo Yo pensaba que seis papas se juntaron Acá como los avellos El chocolate es una droga No, 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 no Entonces, no tengo los detalles exactos así, ¿verdad? Más o menos algo que sé yo Que leí yo Entonces Discutían inclusive Si el chocolate rompía el ayuno Ah, bueno Entonces en ese tiempo Estaba muy arregado eso del ayuno Entonces pues empezaron a perseguir La iglesia empezó a perseguir el chocolate Como era más o menos también el tiempo de la Inquisición Y aquí la Inquisición en México no se dio igual como en otros países Aquí se usaban precisamente como mineros En, como decir, en Guanajuato Ajá En vez de torturarlos y así Los, los usaban de esclavos en la mina, ¿no? Ok Entonces como no había mucho pedo aquí Pues a ver, vamos a ver ¿Por qué le vamos a hacer de pedo? Pues para el chocolate Hay datos, güey De que el chocolate inclusive Lo llegaron a, lo llegaron a A catalogar con un, como un objeto de De brujería Oh, güey Simón Porque había morras Que le echaban ¿Cómo se llama esa hierba? Que dicen que para embrujarte El, ¿qué? Mota No, no soy un mamón, güey No, este Una hierba que se puede embrujarte ¿Cómo se llama el? Cilantro No, no, no Que dicen Cuando andas bien prendido en una morra Que te choque Agua de calzón Bueno, sí También lo usaban para disfrazar El agua de calzón Ok También Y sesos de burro Y Ah, ¿cómo? Tepache ¿Cómo se llama? No, no, no El tepache No, no El tepache Toloache Toloache Ándale esa madre El toloache Ya ves pinche maito El toloache, güey Lo hacían para disfrazar El sabor del toloache Entonces como Según en ese tiempo Lo utilizaban para Pócimas Mágicas de amor Dijeron que esa madre Era una droga También Amén